y si en la pestaña de comunidad vale atentísimos porque iré anunciando todos los directos esos 8 directos que vamos a regalar 5 tarjetas robux en cada uno vale para completar esas 40 tarjetas robux y nada os dejo con el vídeo de hoy muchísimas gracias a todos y se tiene vamos y si vas a todos chicos y chicos pero bueno bueno saluditos a todos y a todas pero donde nos encontramos estamos en una playa paradisíaca me da a mí que no chicos estamos en evade y nos persiguen los mongers y saluditos a todos y a todas nos encontramos en este pedazo de juego y tenemos una nueva actualización y un nuevo código tenemos seis códigos activísimos y vamos a ir a por ellos pero como siempre lo primerísimo de todo uy el tío no salta ya sabéis pegarle un pedazo de al vídeo suscribiros al canal que me ayudáis muchísimo y seguirme a mi cuenta de roblox para que para que para que dios pues para jugar juntitos en los directos bueno 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 chicos salvamos o que de gente muertísima no no te muevas compañero que te salvo salvadísimo bueno bueno el tío salvador vale no se acaban de reventar ahora cuento yo nos vamos al menú chicos y vamos a poner esos códigos que le pinchamos y se viene vale ahí está estamos en el menú y los códigos los tenemos que poner en el pajarito loco que tenemos en el lado izquierdo que os señalo le pinchamos perfectísimo y aquí ponemos ese código nuevo que nos han puesto y os digo lo que nos van a dar se vienen esos seis códigos vamos a por ellos y el primer código ahí lo tenemos es lucky day lucky day código nuevecito que nos va a dar algo de pin no tengo ni idea de lo que es así que gente os lo pongo en grande se ve increíble y le damos a el enter del teclado que te quiero enter ojo ahí está chicos obtuviste un clover fin bueno no sé lo que es decirme en los comentarios se agradece de todas formas y vamos a por el siguiente codigazo se viene y siguiente codigazo estos códigos que os voy a poner ya los traje en un vídeo anterior vale pero lo quiero meter todo en este vídeo es new year 2023 vale la n de new en mayúsculas la y de years en mayúsculas 2023 todo juntito y este código nos va a dar un cosmético de año nuevo vale así que copiarlo bien le damos al enter y mirar a mí me dice que el código ya le he usado sigue activísimo y vamos a por el siguiente codiguitillo y siguiente codiguitillo holiday un date fix ojo con las mayúsculas y las minúsculas soy pesadísimo y este código chicos va a dar dos mil tokens vale buen código aprovecharlo copiarlo bien y le damos al enter y al pillo le dice que ya lo has usado y yo no lo puedes usar más veces y gente vamos a por otro codigazo se viene codiga holiday un date fix ex experiencia bueno gente lo mismo digo respetar mayúsculas y minúsculas lo pongo en grande es un código bastante largo os dejo un tiempo para que lo copiéis y este código nos va a dar 300 de xp buen código copiarlo bien y al tío ya pues lo canjeo ya tiene la experiencia total y le da al enter y le dice que ya le has usado tío y chicos chicas vamos a por el siguiente codiguitillo y otro codigazo que lleva bastante tiempo pero sigue activísimo es de real de al ojo con este código todo en minúsculas que nos va a dar un cosmético birt bay gratis totalmente para nuestro pedazo de juego aquí en evasión evade y le vamos a dar al enter y al tío a ver y luego manjeado cuando lo canje yo bueno chicos tío es muy pesado vamos a ir a por el siguiente y último código así que suscribiros activar la campanita porque seguiremos poniendo más códigos de este pedazo de juego vamos a por él y el último y definitivo codigazo un bill un bill que nos va a dar un cosmético 1b de celebración de gratis así que copiarlo bien un código fácil de poquitas letras se agradece y le damos al enter chicos y al tío bueno ella le has usado tío no le puedes usar más veces y bueno ya estos son los códigos había un código más vale había siete en total pero ya le han inspirado y era este para que veáis que esos códigos están activísimos evadir un k bueno no perdón creo que no es así el código el código es perdonarme es evade un k vale porque si no va a poner que no está o sea que no existe vale es así evade un casi le doy mirar me dice que el código es inválido porque ya está expiradísima y que están todos los códigos esos seis códigos que he puesto están perfectísimo y nada gente esto ha sido los códigos espero que sean valido ya sabéis un super like compañeros y nos vemos donde chicos en los directillos adiós adiós